Estimadas familias de South Sand ISD, espero que ustedes y sus seres queridos estén seguros y saludables en casa durante este tiempo. Agradecemos sus comentarios y apoyos constantes a medida que aceptamos este cambio dentro de nuestra comunidad. Hace solo unas semanas nos aventuramos con entusiasmo para las vacaciones de la primavera. Cada una de nuestras familias sin duda está haciendo todo lo posible para enfrentar este momento desafiante. Quiero compartir lo orgullosa que he estado con ustedes y con nuestros estudiantes, el personal y la comunidad que se han unido para apoyarse mutualmente durante estos tiempos de cambio y reflexión. Quiero asegurarles a ustedes que nuestro equipo de South Sand ISD está constantemente evaluando y haciendo todo lo posible para asegurar que esta transición a nuestra nueva normalidad sea lo más fluida posible. Mientras sus hijos estén trabajando en el trabajo escolar enviado a casa por nuestros maestros, nuestro equipo continúa abordando las capas de lo que significa el cierre extendido para nuestras familias de South Sand ISD. Queremos asegurarnos que sus hijos aún estén aprendiendo, tengan una nutrición adecuada y servicios disponibles para abordar cualquier otra necesidad que surja durante este tiempo. Lo más importante, estamos aquí para ustedes. Estamos juntos en este proceso y continuaremos preservando hasta que podamos reunirnos de nuevo. Como entendemos que no seremos los mismos cuando tengamos la oportunidad de dar la bienvenida a nuestros estudiantes, quiero que sepan que nos esforzamos detrás de las escenas para garantizar la experiencia educativa de sus hijos. A medida que no nos acercamos a lo que se suponía ser el fin del año escolar, estamos haciendo todos los ajustes en cada paso del camino. Mi corazón está con nuestros estudiantes del dúo décimo año, nuestra escuela secundaria South Sand High School, clase del 2020, quienes deberían crear recuerdos especiales que muchas otras clases tuvieron un tiempo para brillar. Estudiantes, sepan que su familia de South Sand ISD está trabajando para brindarles esas oportunidades para celebrar con todos los derechos de paso que conveía ser el último año escolar y garantizar que todos estén seguros. Se merecen su tiempo para ser celebrados por sus seres queridos y, más importante, un tiempo de durar toda la vida de recuerdos con sus compañeros de clase. Mirando hacia el futuro, nuestra determinación, fortaleza y fe nos guiarán a través de este territorio desconocido hasta que las tormentas dismunille. Después de todo, estamos orgullosos de South Sand ISD y somos una familia. Gracias por su paciencia y apoyo a nuestro distrito.